El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, participó en la reunión de seguridad pública regional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osoriochón, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de afinar y reforzar las estrategias de este rubro en el país y el apoyo que la Federación otorga a los estados. Estuvieron presentes los gobernadores de los estados de Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y Durango, así como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.